Hola chicos, bienvenidos al canal. Yo soy Karina Oberri. El día de hoy quiero platicarles de 22 libros de los 2022 que no entraron en ningún drop-up. Entonces, para dar como un cierre al capítulo del año 2022, quiero hablar de ellos para comenzar de cero. Algunos de estos libros ya tienen reseña o tienen blog, entonces voy a hablar muy brevemente de ellos y de todos modos, en general, voy a hablar brevemente para que no nos alarguemos mucho y que este video no sea eterno. Pero ya sabes, antes te invito a que te suscribas. Aquí abajito hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Me ayudarías muchísimo a seguir creciendo, a que no te pierdas ninguno de los siguientes videos y te unirías a esta hermosa familia. Así que empecemos. El primero es el verano en que me enamoré de Jenny Han. Este es un libro, la primera parte de la trilogía y la verdad es que no me encantó. Es un libro que me decepcionó. De hecho, les abro en el video de Decepciones de 2022 y les platico. Tenemos a Deli, que ella está enamorada del hijo de la mejor amiga de su mamá, con el que comparten todos los veranos, desde que eran pequeños. Cada año se van a la casa de la amiga de la mamá y ahí se pasan todo el verano juntos. Entonces, ella crece con él y se enamoran. Bueno, ella se enamora de él y nos cuenta como que todo este conflicto de ella estando enamorada, no siendo correspondida, el amor de la infancia, el amor de la adolescencia. Mi problema con este libro es que termina siendo un poquito introductorio, como que sientes que no avanzas. Ya cuando empieza a avanzar, el libro se termina. Los dos protagonistas me cayeron gordos, como que me desesperaban. Es un libro que la verdad no disfruté tanto y me dolió mucho porque a mí me gustan mucho las historias de Jenny Han y con esta no colé. El siguiente es Estela Grita Muy Fuerte. Este es un libro infantil que habla sobre el abuso infantil, el abuso sexual. Nos cuenta la historia de una niña que nos va platicando todo lo que le gusta y de pronto, como un tío, intenta abusar de ella, pero ella recuerda un consejo que le dijo la maestra, que era que cada vez que estuviera en peligro, ella tenía que gritar muy fuerte. Es una lectura bastante fuerte, pero necesaria, siento yo, como para enseñarle a los niños a defenderse a lo que está bien y a lo que no está mal y sobre todo a este tema tan necesario que es evitar el abuso infantil. Entonces, es una lectura fuerte, pero me gustó cómo fue llevada. Hablemos de un libro abandonado que lo encontré creo que en Twitter y me gustaba mucho la trama, como el concepto de la historia, tenemos a esta chica que está enamorada del mejor amigo de su hermano y este amigo siempre entraba por las noches a su cuarto para proteger su sueño. Y hasta ahí estaba bonito, ¿no? El problema en mí es que no anuncian que trata temas bastante fuertes. Bien spoiler, posiblemente es spoiler, pero siento que es un spoiler necesario por si no les gusta el tema de abuso. Lo que no nos cuentan es que la historia comienza de la chica siendo abusada sexualmente por su papá. Entonces, es por eso que el mejor amigo del hermano entraba a cuidarla por la noche porque ella empieza a tener muchas pesadillas. Entonces, pues de eso va la historia. A mí, yo no, o sea, me provoca mucho malestar leer sobre abuso sexual. Siento yo que de repente llega a ser un poquito innecesario y que no te avisen que la historia tiene abuso sexual me parece pésimo porque, por ejemplo, yo, que no he pasado por una situación así, me resulta muy incómodo leerlo. No me puedo imaginar lo que podría provocar en una persona que sí. Entonces, me molestó eso. Luego, como que todo era muy forzado en el romance de este, con el amigo. Entonces, no conecté con la historia. Me calló gordo que no avisaran de esa advertencia. Entonces, fue como que no. El siguiente es La vida invisible de Adilarú. Este, ya saben, tiene blog. Es un libro de mis favoritos. Me ayudó muchísimo en una etapa oscura de mi vida justamente cuando lo estaba leyendo, que fue como por junio, julio. Y tenemos la historia de Abby, que ella es prometida en un matrimonio a un señor. Entonces, ella quiere evitar a toda costa que la casen con ese señor. Y ella no quiere casarse. Ella quiere algo más. Quiere experimentar la vida. Pero para el año en el que ella está viviendo, que era en el mil... Ay, no me acuerdo qué, pero hace mucho tiempo. Ella... Eso es impensable. O sea, su única función es casarse. Y entonces le dicen que rece a los dioses, pero que rece a los dioses del día, no de la noche, porque los de la noche son los malos. Entonces, ella, sin saber qué es lo que está pasando, hace un trato con un dios de la noche. Y todo empieza a hacer... A salir mal. Y me gustaría no darles spoiler, porque siento yo que... O sea, tiene una trama... Que la trama es principal, pero en realidad, todo lo que va pasando es como conectar la historia y reflexionar sobre lo que está pasando con la protagonista. Pero entonces, quiero como que lo vayan descubriendo, porque yo, la verdad, agradezco no haberme spoileado tanto. Sí sabía parte de la historia, pero no sabía todo. No es la lectura perfecta, pero me gusta cómo podemos conocer a los personajes y cómo toca temas profundos, cómo es la depresión, cómo es la vida, el olvido. Me gusta. Me gusta la atención que había. Sí sentía que había capítulos bastante largos e incluso bastante innecesarios, pero en general, me gustó. Con otro abandonado, que es Underlook. Creo que se llama Underlook. Bueno, este libro. Yo este libro también lo encontré en TikTok y me gustaba una escena, una escena más de 18, que dije, wow, tengo que leerlo. Y ese es mi problema con TikTok, que debo hoy, por una canción o por algo, por un pedacito que ponen y ya me ha pasado con películas, libros, canciones y todo y no. Aquí tenemos a una chica que tiene de repente muchos problemas económicos, entonces se muda con su hermanastro, creo me parece, o con su medio hermano y empieza a vivir con él. Él le consigue un trabajo con uno de sus amigos, que es parte de una banda de motociclistas malos, de bastante mal humor, muy mamón, muy tóxico. Y entonces ella empieza a trabajar ahí, en la tienda de tatuajes. Y pues está como que esta relación, odio, atracción, que me cayó muy gordo. Lo abandoné, lo abandoné el 20%, entonces no les puedo decir mucho de la historia, pero no me gustó ya como que ese ambiente tóxico, ¿no? O sea, de repente siento como a lo mejor que yo estoy pasando tantas cosas en mi vida, de problemas, que digo, ay no, qué hueva, ya no quiero saber de problemas, ya no quiero tipos mamones tóxicos, que ya no saben lo que quieren, como que... El siguiente es El Último Verano, de Ana Cafranco. Aquí tenemos la historia de una chica que vive en Los Ángeles, tiene una vida bastante mala, y ella lo único que sueña es con poder practicar la gimnasia, y que eso le ayude a conseguir una beca para salirse de ahí, y avanzar en su vida. Primera parte tenemos a Sean, que él es un chico, pues, privilegiado, que va de vacaciones justamente a Los Ángeles, entonces conocí a Ali, y ellos dos, pues, empiezan a tener un romance, braniego, y tienen un accidente, entonces, de ahí todo cambia, porque van a tener que enfrentar problemas físicos, problemas mentales, habla mucho de la depresión, de todo lo que él tiene que estar pasando, también tiene ya reseña en el canal, para que pasen y lo vean. Me gustó mucho como la autora va abordando temas, al principio la verdad es que no conectaba con la historia, lo sentía como muy pesado, muy absurdo, muy romántico, pero apenas pasa ese accidente, todo cambia, y me gusta mucho como tocó eso. El siguiente libro es Obsidian, y aquí pasa mucho el de no dejes, como que la mejor parte para después, o no dejes un vestido para después, para un momento especial. Esto significa ese libro. Yo tenía muchas ganas de leer este libro hace muchísimos años, pero de repente, pues, la economía, sentía que no era tiempo, después, 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 lo leí en este momento, y ya no me gustó, porque ya no era un libro para mí. Tenemos a Katy, que de repente se muda de ciudad, y entonces está viviendo apenas esa transición, y se da cuenta que enfrente de su casa viven dos chicos, una chica y un chico, y la chica es muy agradable, pero el chico es odioso, mamón, grosero, y la trata bastante mal, entonces, de repente, empiezan, pues, a no entenderse con él, y a ver que hay cosas bastante extrañas, y creo que hasta ahí les voy a decir, porque no sé si se has polio a este tiempo de la fecha, entonces, la verdad es que es un distinto muy crepúsculo, ya no encajé con la historia, siento que era un formato que funcionaba mucho hace años, entonces ya no, ya no quedó conmigo, y la verdad es que me decepcionó mucho, y sentí feo, porque siento que si lo hubieran leído en otra época me hubieran gustado. El siguiente viene uno de mis favoritos, Kim Ji, nacida en 1982, este libro tenía ganas de leerlo, tenía ganas de hacerle reseña, pero la vida no me dejó, y bueno, aquí tenemos a Kim, que nos va platicando su vida, desde la niñez, hasta la adolescencia, cuando va trabajando, maternidad, todo, y nos va diciendo nada más, todo lo que ella tiene que vivir por ser mujer, situaciones bastante machistas, pensamientos machistas, que ella ha tenido que cargar, durante toda su vida, por el hecho, pues de ser mujer, entonces, pues es una historia bastante impactante, que da rabia, da coraje, porque todo lo que tenemos que pasar como mujeres, y esta historia pasa en Corea, en otra época, en otra época, pero perfectamente, nos podemos sentir, identificadas, con todo lo que está pasando, y es una historia bastante, pues simple, porque ella simplemente nos está platicando, y nos da como hechos, estadística, donde tenemos, todo lo que pasa realmente, con fundamento, de donde la autora se basó, para decir lo que está diciendo, no solamente es un discurso, sino que hay hechos, demostrando, lo que ella está diciendo, entonces, una historia bastante, bastante recomendable, y les digo, entró a mis favoritos, del 2022, Con el viento, es una historia, tiene reseña también, donde tenemos, ay, siempre se me olvidan los nombres, bueno, tenemos la historia de esta chica, que vive en la calle, y toca la guitarra, para sobrevivir, porque ella está viviendo de incógnito, no quiere que la encuentren, porque pasó una situación, bastante complicada en su vida, entonces, ella hace todo eso, para sobrevivir, hasta que de pronto, se me empieza una situación, bastante complicada, y alguien se acerca, a proponerle, grabar un disco juntos, y ella está como que no, porque pues va a revelarse su identidad, y ya poco a poco, vamos a conocer quién es, qué fue lo que pasó, por qué se está escondiendo, y todo lo que ella tiene que ir pasando, pues para, para revelar otra vez, todo lo que pasó, es una historia bastante buena, me gustó bastante, la disfruté mucho, tiene escenas más 18, entonces, está, tiene de todo, me gusta mucho el ritmo, de la historia, porque, es constante, y nos van entregando, un montón de cosas, y la verdad es que, no, no te vas imaginando, por qué lado va, por qué lado, este, vamos a ir conociendo a la protagonista, y por qué se está escondiendo, y, todo este proceso, toda esta evolución, reflexión, que ella hace, de que, la música la ha salvado, pero la música también la ha destrozado, entonces, muy, muy bueno, altamente recomiendo. seguimos con Onyx, que sí, o sea, este, es que, pues, si deán, fue de dos libros, que está, más o menos, pero al final, se pone muy bueno, y que dices, necesito leer el segundo, porque necesito saber qué pasa, y de pronto, te encuentras con que, pues, es igual, no pasa gran cosa, y, hasta el final, se empieza a mejorar un poquito, y fue como que, ay, ya no, hasta aquí me quedo, solo le llego a la segunda parte, de esta saga, el siguiente es Harry Potter y la Orden del Fake Nix, a este punto, ya entendí, que este libro, es el que menos me gusta, de la saga, tardé demasiado, oyéndolo, no avanzaba, eh, siento yo, que incluso, es el libro como más oscuro, detesté a Harry Potter, toda la actitud, que tenía, como que enojado, y entendía, por qué estaba enojado, pero aún así, me caía bien nefasto, y, sí, la verdad es que, ya entendí, que este es el peor libro, para mí, de la saga, no me gusta, no me gusta nada, el siguiente es, Placeres Violentos, retelling de, eh, Romeo y Julieta, con monstruos, y, que pasa en, Shanghai, creo, eh, tenemos, a Julieta, que, pues, o sea, la base de la historia, es la misma, Romeo y Julieta, Julieta es parte de los Escarlata, que está, súper encontrada, con las flores blancas, donde, es parte, este, Romeo, y, ellos tuvieron un romance, hace muchos años, pero, pues, hubo muchos conflictos de mafiosos, en los cuales estuvieron involucrados, partes, eh, muy cercanas, a la pareja, entonces, de ahí terminaron, y, ahora, lo que los acecha, es un monstruo, que, empieza a ser como, tipo, una plaga, que hace que la gente, se mate, y, así tenemos la historia, de estos dos, ellos van a tratar de descubrir, qué es lo que está pasando, qué, qué es este monstruo, y, quién lo provocó, qué es lo que está pasando, o sea, la trama suena buena, ¿a poco no? Pero, siento que pasan tantas cosas, en el camino, que, que se suena, muy aburrido, es un tochote, de unas, ay, no me acuerdo, 700 páginas, 600 páginas, que se siente, bastante lento, y habla mucho, de política, de toda esta cuestión, de Shanghai, de hace, bastantes años, de hace como, un siglo, de todo este conflicto, que había político, y, me perdieron. Y antes del Club de la Medianoche, tenemos, a este grupo de chicos, que entran a una residencia, para enfermos terminales, ahí donde, admiten a jóvenes, que están a punto de morir, que tienen cáncer, o alguna otra enfermedad, ya grave, que ya está, en su último momento, en su última fase, y, bueno, ellos, para distraerse un poquito, inventan lo que es el Club de la Medianoche, donde cada medianoche, se reúnen, para contar historias, que ellos inventan, y, están ellos platicando, de esas historias, cuando se cruza el tema de la muerte, y se prometen, que el que primero muera, se tiene que presentar, ante los demás, para saber que existe vida, después de la muerte. Tenemos, toda esta premisa, y, sí, sí nos habla de eso, pero, por ejemplo, yo les platico, esta hipnopsis, y ustedes piensan, es un libro de misterio, lo venden como un libro de misterio, y no es así, es una historia, más que nada, como reflexiva, sobre la muerte, sobre la reencarnación, que a mí ese tema, no me encantó que lo agregaran, siento que el autor, agregó muchísimos temas, que después ya no tenían nada, México Land, de Jaime Alfonso Sandoval, esta es una historia, distópica, podría decirse, en un nuevo México, en el donde las cosas han cambiado, y, ahora, el país se ha dividido, entonces, tenemos a los desterrados, por un lado, y tenemos a este nuevo México, y tenemos a Cuauhtémoc, que él está en la escuela, y de pronto, recibe el aviso, de que sus papás, se suicidaron, entonces, él entra directamente, a un programa, de niños, pues, huérfanos, que van como, a la cárcel, por así decirlo, y, él no quiere eso, entonces, tiene que hacer lo necesario, para, evitar, entrar ahí, pero, todo se distorsiona, y todo, toda la vida de Cuauhtémoc, se va, al caño, y pasan un montón de cosas, entonces, él vuelve, a caer en este centro, de ayuda, para los jóvenes, y, van a pasar un montón de cosas, el punto, es que, él va a caer, en, México Land, que es como que, este nuevo, parque de diversiones, y, y van a pasar un montón de cosas, es que siento, que la diversión, de este libro, eh, les digo, es, tenemos el humor negro, de Jaime Alfons Sandoval, una crítica, bastante fuerte, a lo que pasa, de repente, en México, con el turismo, con la vida, y, me gustó mucho, nada más que siento que, de pronto, el final fue muy apresurado, siento yo que la historia, de México Land, podía pasar perfectamente, en dos libros, y de repente, nada más tuvimos uno, y, siento que de repente, nos mostraran unas cosas, cuando nos tenían que haber mostrado otras, pero, es muy del estilo, de los juegos del hambre, entonces, se los recomiendo ampliamente, siguiente es, Harry Potter y las reliquias de la muerte, esta es una historia, que me gusta mucho, a diferencia, de la orden del Fénix, y, me gusta, porque se empieza a concluir todo, nos empieza a dar muchísimas respuestas, de lo que está pasando, y, podemos empezar a ver, a todos en acción, entonces, es una historia, que disfruto bastante, les mide mis favoritas, de Harry Potter, tanto la película, como la película, es un relato, bastante corto, que es el tapiz amarillo, donde nos habla, de la depresión, posparto, en el siglo, ay Dios santo, en el 1890, algo, creo que pasaba la historia, donde la autora, justamente, está pasando por ese momento, y su esposo, es doctor, entonces, su esposo, le está dando el tratamiento necesario, que en ese tiempo, el tratamiento necesario, para la depresión, posparto, simplemente, era el descanso, porque, pues, no era tan grave, no, era solamente una tristeza, que ella tenía que pasar, y, nos va relatando, justamente, cómo es eso, cómo se siente la depresión, posparto, cómo es el tratamiento, y también, a su vez, lo que ella, pues, quiere intentar hacer, para salir de ese estado, y, cómo se muda una casa, que es horrible, y cómo eso va a hacer, que haga una catarsis, y, es impresionante, la historia está muy, muy buena, y todo, les digo, pasa como en 40 páginas, entonces, se los recomiendo mucho, mi éxito, es maldiciones, tenemos a esta chica, que acaba de terminar, con un brujo, muy famoso, y de pronto, ella está despechada, ella también es una bruja, está despechada, y junta la magia, con el vodka, que hace una combinación, bastante, conflictuada, le manda una maldición, y de eso trata el libro, ¿no? De que ella, por estar con el corazón roto, maldice a Riz, y, a su vez, maldice a todo el pueblo, entonces, ellos se tienen que volver a juntar, para quitar la maldición, y pues, todavía está, esa química, entre ellos dos, la historia, apuntaba a ser algo, bastante bueno, me gustaba mucho, todo lo que la autora, nos proponía, pero, siento que la trama, se quedó ahí, empieza el libro, bastante gracioso, bastante, como muy, novela romántica, más bien, muy, película, de comedia romántica, y, me gustó mucho eso, pero ya después, conforme van pasando, las cosas, como que, todo se va, tornando muy fácil, se va yendo, como que, por otro lado, las escenas, hay escenas, más 18, que, nada, o sea, no, no la sentí, más 18, entonces, siento que la propuesta, era buena, pero, como que no, no, no me encantó, no me gustó, como la, desahámonos, con una buena dosis, navideña, que este libro, todos estos libros, tenían que haber estado, en un bro pop navideño, pero, pues, no, no sucedió, el primero, es, como el Grinch, robó la navidad, pues, tenemos esta historia, muy popular, que nos cuenta, de como, el Grinch, es un ser, que tenía el corazón, muy pequeñito, y, no, este, no entendía, porque los quienes, celebraban la navidad, entonces, él quería robar la navidad, y, pues, de eso va, es una historia, bastante simple, si tiene la esencia, de la película, que, pues, o sea, este, este libro, inspiró a la película, o es una adaptación, de la película, pero, la película, siento que lo desarrolló, un poquito más, y nos explica, un poquito más, del Grinch, porque odio la navidad, pero me gusta mucho, para ser un libro infantil, entonces, se los recomiendo, mucho, sobre todo, para la época navideña, el siguiente, es la navidad, de un niño gales, aquí, simplemente, es como, el autor, nos va relatando, cómo es vivir, en Gales, en navidad, resumen, punto, y está, bien, pero la forma, en la que está escrito, está como, que muy, enredada, como, que no sabes, lo que te está queriendo decir, y como, que de repente, pasaba de una cosa, a otra, y como, que no se sentía, y de repente, y me puse a pensar, o sea, hubiera, como, que funcionado mejor, una navidad, para un niño mexicano, entonces, no, no enganché con la historia, no me gustó, no sentí lo navideño, es una historia, que pasó, así, y que no más, quiero terminar de leer, para notarlo, siguiente, es, el cascanueces, el cascanueces, le pasó, lo que le suele pasar, a muchos libros clásicos, que de pronto, se convierten, en película, o en un montón de cosas, como es el caso, del cascanueces, y que se distorsiona, nuestra cabeza, y ya cuando nosotros, vamos, ahí, a, pues, a leerlo, nos encontramos, como que, espérate, ¿qué? O sea, toda la historia de Barbie, los ballets, no existen, y pues sí, amigos, aquí tenemos la historia, de una niña, que, recibe de navidad, un cascanueces, entonces, ella de pronto, en la noche, ve como el cascanueces, está peleando, por, con el rey, de los ratones, y sale, muy mal parado, y de pronto, pues, ya, su tío, le cuenta la historia, del cascanueces, como es, que, surgió el cascanueces, y, porque tiene este pleito, con el rey, de los ratones, que, no sé, o sea, el libro estaba, la historia estaba, pero le faltaba, magia, le faltaba, como que, algo, algo, le faltaba, que yo decía, como que, sí, está bien, pero, algo, algo me faltó, entonces, nomás, paso a la historia, entendí, como que, de dónde surgen, los cascanueces, es, el cerdito de navidad, de J.K. Rowling, aquí tenemos a Jack, que tiene un cerdito, de peluche, que es su, cosa más preciada, en el mundo, entonces, lo cuida, lo ha perdido, lo lleva, de vacaciones, lo lleva, a todos lados, es lo que más quiere, en el mundo, y de pronto, un día, pasa algo, que hace que lo pierda, y, entonces, él la pasa muy mal, le regalan otro cerdito, pero no es lo mismo, y, este cerdito, le dice, que si quiere recuperarlo, va a tener que entrar, al mundo de las cosas perdidas, y ahí es cuando comienza, todo un viaje, muy bueno, muy bueno este libro, para adultos, para chiquitos, para todo, me encantó, como, toda esta imaginación, de las cosas perdidas, y como, uno se encontraba, con tantas cosas, y que te hacía sentir culpable, de decir, rayos, ya no quiero perder nada, y, y todo el significado, que tienen los juguetes, para los niños, es, es muy muy bonita, es una historia, muy 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 bonita, que si tiene ese toque navideño, pero en realidad, o sea, yo creo que se puede leer, en cualquier época, y está muy muy bonita, chicos, o sea, se los recomiendo, ampliamente, el último libro, del 2022, es, Segundas oportunidades, de Rainbow, de Rainbow Robert, este libro, es, el que menos me ha gustado, de esta autora, y me duele, porque es una de mis autoras, favoritas, y yo había leído todo, y yo pensé, que todo me iba a gustar, y, no, siento yo, que me gustó, un poquito más, porque la situación, en la que estaba pasando, porque yo me saliera a identificar mucho, con lo que estaba pasando, la protagonista, aquí tenemos a Georgie, que ella es una escritora, una guionista, de comedia, de televisión, entonces, ella está por recibir, un contrato, muy muy importante, de a lo mejor, poder producir, una serie, que lleva escribiendo, hace muchísimos años, y eso le avisa, a su esposo, que justamente, van a pasar la navidad, en la casa del esposo, o de la familia del esposo, y le dice, que ella no va a poder ir, el esposo se va, y, pues ella empieza a tener, como un conflicto, en su matrimonio, de que, pues las cosas, ya no están funcionando, de que, porque él se enojó tanto, si están cerca del divorcio, o que, qué es lo que está pasando, entonces, ella, de pronto, no se puede comunicar, con él, por el celular, tienen mucho conflicto, y se comunica con él, a través de su teléfono, de la adolescencia, y se da cuenta, de pronto, que no está hablando, con su, con Neil, que es su ex esposo, bueno, que no está hablando con Neil, su esposo, sino está hablando con Neil, que era su novio, de hace años, antes de que se casaran, y, ella no sabe, qué es lo que está pasando, por qué está hablando, con ese Neil, y qué es lo que significa, en su vida, y qué es lo que, qué propósito tiene, que él, que ella esté hablando, con el Neil del pasado, la trama está buena, nada más, que es muy lento, y de repente, no sé, lo que suele hacer Rainbow, es como, andarnos protagonistas, muy diferentes, no, o sea, no tenemos como, el chico guapo, la chica guapa, que no sabe que es guapa, sino que tenemos, como personas, un poquito más reales, que están pasando, por cosas reales, y, pero también siento, que a su vez, eso le jugó una mala pasada, a la autora, porque no llegamos, a conectar mucho, con los personajes, porque de repente, eran como, muy egoístas, los dos, muy tóxicos, muy conflictivos, y al menos, a mi parte, como que eso hizo, que de repente, no, no podía entenderlos, al 100%, las cosas, que estaban haciendo, sí me aventé unas lagrimitas, pero les digo, fue más que nada, por la situación, en la que yo estaba viviendo, que conecté, no es una historia, como tal romántica, digo, no es una historia, como tal navideña, pasa navidad, no es una historia romántica, tiene algunas cosas, bastante interesantes, pero, de repente, siento como que, no sé, como que algo me faltó, como que algo, no terminó de conectar, y bueno, ya, esas son las, pensé que, ahora falta ver, cuántos minutos son, son bastantes, esas son las lecturas, que hice, durante este 2022, que no entraron a ningún bra pop, y, pues, sí, mucha variedad, espero les haya gustado, espero ustedes, hayan llegado a este punto, nos vemos, para la próxima, en otro video, y ya por fin, dimos cierre, a los videos, del 2022, nos esperan mucho, en el 2023, y de aquí, partimos, al especial, de San Valentín, adiós.